Y residentes en la comunidad de Zamajrilla, al sur de Santiago, protestaron en reclamo de que sea encajonada una cañada tal y como prometieron las autoridades municipales. Los municipios expresaron que la obra está incluida en el presupuesto participativo de este año con valor de 2 millones 800 mil pesos y en vez de encajonar la cañada solo le están realizando una limpieza. La comunidad estamos todos apuesta a una, que no queremos sañamiento de cañada y eso es lo que quieren hacer. La gente ahora del ayuntamiento es lo que quieren hacer, venir a sañar la cañada y irse y dejarla así. Entonces nosotros queremos encajonamiento de cañada hasta donde el proyecto llegue. Nosotros queremos que encajone la cañada, pero también nosotros necesitamos el puente porque nosotros ahora tenemos que estar pidiendo permiso. ¿Qué vagabundería es esta? ¿Hasta cuándo será que estas autoridades van a estar engañando al pueblo, diciendo una cosa y haciendo otra? Y no, no estamos quietos hasta que esto no suceda. Queremos que se encajone la cañada, no en sellamiento la cañada, sino que se encajone la cañada y no un tollo como ese que hicieron allí, que es una vagabundería. Eso se cayó ahí ese puente y esa mujer ahí, le va a ese bajo hasta acotar. Expresaron que podrían realizar otras manifestaciones si la obra no la inician lo antes posible ante la contaminación que representa la presencia de indicias en el lecho de esta cañada.